Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, súmate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿vos, Lu? Muy bien. La verdad es que después del último episodio me quedé con preguntas, me quedé interesada, interpelada por este tema de, bueno, cómo es el embarazo y el TDAH. Y, bueno, ahora quiero que sigamos al próximo paso, ¿no? Para los que no escucharon el episodio pasado, volvete. Episodio anterior, escúchatelo. Divino, nos encantó. Y hablamos un poco de cómo es estar embarazada y tener TDAH. Y hoy, bueno, creo que nos toca hablar un poco más de cómo es la maternidad una vez que, bueno, el niño sale de nuestro organismo. Y, bueno, me interesa mucho que me cuentes tu experiencia y, bueno, consejitos, lo que se te ocurra, qué es lo que tenemos que pensar y tenemos que destacar. Porque ser madre y tener TDAH debe ser intenso. Bueno, me parece que yo tuve seis partos, los seis fueron distintos. También cambia mucho eso. Pero vamos a hablar en general, porque así podemos tener una imagen de esto. Salvo que vos tengas programado una cesárea, que puede pasar en algunos casos, yo no tuve ninguna, no vas a saber cuándo va a venir. Esa es la primera incertidumbre con la que te enfrentas. Entonces, una mamá con TDAH puede que no esté preparada y que no tenga ni bolsito ni sepa dónde está. Eso es importante. Todo depende de nosotros, de cómo nos acompañen y lleguemos con las cosas necesarias, ¿no? El plan, cómo vamos a ir, cómo vamos a viajar, porque en ese momento de estrés rompí bolsa y no sé ni cómo llegar al sanatorio, bueno, o al hospital, no sé. Bueno, eso nos ayudaría a anticiparlo, porque claro, dijimos claramente muchas veces que en el TDAH el futuro no está muy claro. Y aunque acá parezca que se acerca, el momento que llegue, lo ideal es saber qué hacer. Es como un plan de contingencia. Cuando hay, no sé, un incendio, el plan es seguir por ahí la salida de emergencia. Hay que practicarlo. Eso sería primero. Segunda cosa, creo que es muy importante quién tenemos con nosotros, no solamente la persona, el papá, sino si tenemos hermanos, si tenemos mamá, si tenemos una suegra. Es muy importante quién nos contenga, ¿sí? Porque esa sensación de contención es súper importante en ese momento. Y recordamos que va a haber cosas que nos van a molestar, que vamos a tener, no sé, agrietados los pezones, dolor por la episiotomía, que es ese tajito que se hace para que salga la cabecita del bebé mejor. Oye, somos una pilitrafa, Lu, cuando somos madres. La verdad, aquel que piensa que es como en una revista el monio divino, la foto con ese bebé rosalante, eso no es verdad. Si vos fuiste mamá, decímelo. Yo creo que la primera cosa es que estamos, nos sentimos gordas, a defesión, estamos agotadas. Hay quienes tuvieron trabajo de parto de toda una noche, y viene alguien encima y te quiere visitar. Anulemos las visitas. Porque no nos sentimos bien, porque es el momento inicial en donde nos tenemos que enamorar de ese bebé, estamos pegoteadas con ellos, y la verdad es un momento muy íntimo. Así que salvo lo más cercano, creo que no a las visitas, ese sería mi primer consejo. Porque es difícil prestar atención a tantos estímulos, ¿no? Y creo que esa situación, yo voy a hablar por mí, para mí la maternidad es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Así como empecé mal, creo que también fue maravilloso, porque me brindó un montón, un montón de experiencia. Creo que las mamás con TDAH podemos ser muy buenas mamás de bebés. A ver si se aclara eso un poquito. Mamás de bebés. Ah, para ver cómo es eso, contame. Los bebés los agarramos, los dejamos en la cuna, hacen lo que, salvo, bueno, lloran, le daremos la teta, los cambiamos. Una vez que decodificaste los claves de por qué llora, etcétera, salvo que haya un bebé que llora y llora y llora, hacen lo que de alguna manera es predecible. Entonces, mamás de bebés porque después viene el problema. Pero empecemos por esto, estamos con un bebé que va a llorar, le damos la teta, lo tenemos. Esa práctica nos va a decodificar lo que le pasa. Pero lo manejamos, porque sabemos qué hacer. Si le damos una mamadera, yo siempre digo, hablando de lo que dijiste el otro día respecto de esto de la medicación, yo, mi consejo, yo le di de mamar a todos mis hijos, algunos más, Larita, tres años, algunos menos, que creo que fue Andy, que fueron tres meses, pero para mí es una maravilla el amamantamiento, porque genera una conexión con ese bebé única, es la mejor alimentación que puede tener. Ojo, porque muchas mamás no pueden y dicen, yo no puedo, no te sientas culpable si no podés, porque una mamadera dada con amor, ahora darle la mamadera mirando la tele, mirando el teléfono, no. Pero es importante el intento. Por eso, si ahí viene otro como consejo, si vos tenés TDAH y estás esperando que nazca para volver a tomar la medicación, Norma te diría, priorizá al amamantarlo, eso te va a conectar, esa conexión te va a hacer muy bien emocionalmente. Viste que yo dije antes que por ahí todas las mujeres podemos deprimirnos posterior al embarazo, pero hay un antídoto impresionante que llora cada ratito y que te mira y que te agarra el dedito. Ese es el mejor antídoto que tenemos las madres, ese bebé que si todo está bien va a generar una sensación de ida y vuelta que va a ser maravillosa. Entonces, más allá de esto, yo diría, ¿quiénes están alrededor nuestro para ayudarnos, Lu? Mamá, papá, tía, hermana, suegra, todos juntos. Hace falta muchos para que la mamá duerma cuando tiene que dormir. Lo mejor es el horario bebé. ¿Sabés lo que es el horario bebé? No, no sé. Si duerme el bebé, te dormís vos. O sea, terminantemente prohibido levantarte a limpiar, atender visitas, ir a hacer compras. No, se duerme tu bebé, te dormís vos, porque al principio no vas a dormir. Entonces, el horario bebé me lo enseñó una amiga, Gaby, que es una genia, tuvo cuatro hijos y me decía, el horario ideal es el bebé y yo lo apliqué. Después, cuando hay más hijos es más difícil porque ya no se puede, pero siempre hay alguien que te ayuda a que eso suceda. Y esa sería una de las cosas que hay que conservar, el sueño, porque el sueño nos ayuda a estar mejor, también cuando tenemos TDAH. Comer bien y tomar mucho líquido, hidratarnos mucho, porque vamos a perder mucho líquido en la fabricación de la leche materna, vamos a perder muchas calorías, lo que cuando el embarazo te deja con todos esos depósitos de grasa. Más vale que los movemos mucho más fácil, si has de mamar, eso es otra ventaja. Y yo creo que eso también ayuda a que tengas más autocuidado y a cuidarse, a cuidarse mucho, ¿sí? A cuidarse cuando una mamá no se tiene que descuidar, porque si el bebé duerme mucho va a tener mucha leche en sus mamás, entonces hay que ir abajo de la ducha con agua caliente, sacarse leche, porque la leche más sale, más fabrica, para que no se hagan quistes lácteos. Es muy importante el autocuidado, diría yo. Por eso pensemos, ¿quién está cerca para ayudarnos? Una amiga, una hermana, una madre, quien sea, eso es importante. Círculo de mujeres. Fua, son un montón de cosas. O sea, vos viste que, bueno, tu hija y mi hermana están embarazadas y a mí cada vez que me cuentan cosas yo digo, ah, listo, esto es abrumador. O sea, es un mundo completamente diferente. Hay como 400 consideraciones y cosas que uno tiene que saber. Pero bueno, supongo que está bueno también esto que vos decís y hacer énfasis en eso, red de contención, de tener quizás otras mujeres a quienes vos les puedas preguntar, a quienes, nada, bueno, te pueden enseñar, ¿no? Y te puedan dar sus consejos. Esto que vos decís de tu amiga que te dijo lo del horario bebé. Y me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa especialmente para esas mujeres que ya tienen hijos? No es el primero. Supongo que el primero debe ser una cosa romantiquísima. O quizás no, pero digo, capaz es como más una ilusión del primero y después en el segundo ya es como, wow, pará. Tengo uno que corre por el living y yo trato de dormir en el horario bebé y es como que, epa, no se puede. No, no se puede. En eso no. Ahí viene la mamá, la suegra, la hermana, se lleva al niño que corre y la mamá duerme horario bebé. En eso también fue. Si no, el nene va al colegio y la mamá duerme horario bebé. Lo que yo quiero decir con el horario bebé que me parece bueno es que te olvides de limpiar los vidrios por unos meses. No pasa nada. Que dejes de planchar las sábanas, no pasa nada. Y que si tu pareja, tu marido, el papá o quien sea, necesita la camisa planchada, que aprenda a planchar. Porque eso también es factible. ¿Sabes qué pienso también? Y esto quizás iba en el episodio anterior, pero bueno, chicos, acá no se guionan a nada, es todo espontáneo. Bueno, otra cosa que se me ocurre, y que yo lo hago en mi día a día y me salva, y yo ni me imagino lo que sería con un niño, es cenarte el freezer de comida también, ¿no? Quizás cuando estás embarazada haciendo casita, te podés hacer comida, podés invitar a toda la flía que cocine. Exacto. ¿Sabes qué? Yo también recibí varios consejos, y mi terapeuta en uno de los embarazos, no me acuerdo en cuál, me dijo, invitados, para que vos los atiendas como en la época en que hay un cafecito, vino a ver a mi bebé, no. Las pelucas, eso. Viene alguien, lava la ropa. Viene otro, a eso sí pueden venir. Me encantó. Entonces le digo, venís, me cocinas la cena. Venís, no sé, yo te presento, pero vas a hacer algo para mí. Si no podés, no vengas. Porque muchas veces pasaba, al menos en mi época, que vos tenías que atender a las visitas, estabas recién parida, y venía toda la familia a ver, y esperaban que les sirva. Así no, no, eso no. Por supuesto que hoy sabemos que los papás, hoy están en un rol súper activo, y eso es buenísimo. Papás que se levantan, que los cambian, que ayudan, eso es magnífico. Acá viene la función equipo. Una vez que ese bebé sale de nuestra panza, ya no es más nuestro, eso de la mamá todo el tiempo es, mamá y papá, acá le damos lugar al papá, bienvenido, este es tu rol, cambiarlo, bañarlo, a mí me daba mucho miedo, por ejemplo, bañarlos, porque tenía miedo que se me iba a resbalar y se lo iba a ahogar, porque yo soy tan torpe como las manos. Pero son como indestructibles los bebés, ¿no? Sí, sí, sí. Están hechos para eso. Sí, pero igual, yo digo, ojo con donde los cambias, porque tenemos que, si tenemos un cambiador sin bordes, ojo, no te des vuelta para hacer algo, porque se te puede caer. O sea, ojo con estas cuestiones del descuido, tenemos que ser muy conscientes, ¿sí? De cómo hacemos las cosas. Entonces, siempre es simple, y una cosa por vez, porque acá con un bebé tenemos que ser como prolijas. No nos salir, yo creo que las mamás, porque estamos hablando como si las mamás no trabajaran y yo trabajé siempre, salvo con Julita, que era la más grande, pero el trabajo nos puede demandar más organización y a veces es bueno tener ese tiempo para organizarnos y que alguien también o nos ayude o los chicos van aprendiendo de a poquito, de a chiquititos, a que hay un horario y la estructura es muy importante. Entonces, yo también les puedo decir que no solamente que la estructura es buena para todas las personas que tenemos TDA, sino que acá es muy importante porque estamos armando esa estructura que ese niño va a tener con o sin TDA, que es horario de sueño, horario de baño, ahí viene el tema. Si hay parejas que no tuvieron hijos antes y este es el primero y tal vez hay parejas que comen a cualquier hora, bueno, ahora basta chicos, hay que ordenarse. Horario de sueño, porque estos chicos que se duermen a las dos de la mañana o a las cuatro están en medio y es necesario ese horario, ¿no? Entonces, yo digo que ese orden los ayuda a esos niños, ayuda a los padres, organiza para que cuando lleguen al cole o llegue el momento tengan una estructura. No sabes la cantidad de chicos que no tienen orden, que comen a cualquier hora porque los papás llegan a cualquier hora o se ponen a hacer cosas muy divertidas pero cenan a las once de la noche y los niños tienen que dormir. Entonces, es muy importante que cuando estamos en eso adquiramos también esa estructura que es necesaria para que esos niños crezcan más ordenadamente y les ayuda un montón. Y quizás ese incentivo de que tu niño tenga esa estructura te ayuda a que vos también la tengas, ¿no? Se fue a dormir el bebé, bueno, ahora, nada, me preparo yo para irme a dormir. Bueno, quizás muy temprano, los bebés se van a dormir muy temprano. Y bueno, quizás puedes tener tiempos de relax, de divertirte, de adulto, de, no sé, debe ser difícil hablar de bebé todo el tiempo, o sea. ¿No? Bueno, pero yo diría otra cosa que me parece que a mí no me pasó, estábamos en otra época pero lo veo hoy constantemente, es cuando nazca tu bebé deja el teléfono, deja tu teléfono, porque no hay nada más tremendo y triste de lo que yo veo cuando hay una mamá dándole de mamar a su bebé y mirando Instagram. No mires espacio te dé mientras das la teta, por favor. Por más que querramos que vos estés, podés escuchar el podcast, pero ¿sabés qué no? Te digo, atención plena a ese bebé que está mirándote a los ojos, que es maravilloso, es un momento único, no lo pierdas, no lo pierdas. Ese es mi regalo, no mires la tele, no mires la compu, conéctate, es un ratito que es único, es un romance ese momento, así que hacé lo que sea valioso, eso es muy importante. Bueno, ¿les quedó claro? Por favor, ¿me tomaron nota de este episodio? Escúchame, que si no mamá te va a buscar. Bueno, gracias a todos por escuchar este episodio, gracias a todas, probablemente lo escucharon muchas mujeres, ojalá algún hombre lo escuche también, me divertiría mucho escribirme si lo hiciste, te voy a dar una estrellita dorada, y bueno, nada, sabés que podés seguir este podcast, aprieta a seguir, te voy a avisar cada vez que subamos un maravilloso y fantástico episodio, podés seguirnos en redes, escribirnos por ahí, mandarnos mensajitos lindos o feos, lo que quieras, arroba espacio tdh, y bueno, también le podés dar cinco estrellas a este podcast. Hoy te pedí muchas cosas, te pido disculpas, estoy un poco hiperactiva. Bueno, gracias Ma por iluminarnos, si tienen preguntas sobre esto y quieren que hagamos otro episodio respondiendo más preguntas quizás sobre la maternidad o la paternidad más como puntuales, porque es difícil pasar algo tan grande y tan amplio a un episodio de 15 minutos, nos encantaría responderlas, bueno, por lo menos mamá, yo nada, la entrevisto, así que bueno, un beso enorme a todos los que están escuchando y un besos, Ma, chau chau. Igualmente, besito enorme, chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.